Me cayó desde ahí. Buenas gente, bienvenidos a un vídeo más. Este es mi primer vídeo grabándome con la cámara del móvil. Al mismo tiempo, este juego se llama Pulse y es la primera vez que lo pruebo también. Se trata de un juego liminal en el que apareces en un sitio donde no sabes ni dónde estás. Te despiertas en este lugar y parece ser que hay varias salidas. Puedes ir por aquí o las escaleras. Hay una silla ahí. Qué guay. Escucho como respiro profundamente. Sí que me he cansado como para respirar así. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. A ver, que conste que esta es la primera vez que juego mientras me grabo. Así que el micrófono que tengo son con los Google Pixel Buds y no se escucha muy bien. Eso para grabar este tipo de streaming tiene que ser con un buen micrófono. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué pasa? Se deja las pizadas y todo. Y lo bueno de esto es que vas descalzo. No anteriormente, después de lanzar este parche, ya puedes andar descalzo. Porque antes no. Antes ibas con calzado y no quedaba bien. Pero ahora da un toque más realista. Lo que sí es que deberían haber puesto la opción de saltar. Por ejemplo, cuando pulsas la tecla espacio para saltar. Para darle más realismo aún. Pero bueno, supongo que en el próximo parche, de hecho ya lo comenté en los foros de Steam de Pulse. De que deberían poner la opción de saltar. Por aquí no se puede salir. Pero voy a mirar bien. No, me toca volver. Pues nada, se vuelve y ya está. Tengo ventanas que parece que sea de día. O eso es otra sala con mucha luz. Pero yo creo que eso es luz natural. De fuera. Eso será la calle. Y por aquí. Se escucha como respiros. Que soy, soy yo. Cuando vas muy rápido, pues te cansa. Un mapa que parece como un laberinto. Pero no pone nada más. Está el garabato en la pared. No, no hay nada más por aquí. No, no hay nada más por aquí. No, la pared. ¡Gracias! No, esto es una ventana. ¿Era la salida? A ver si ya veo un agujero o algo y me caigo. Pero es que si pusieran la opción de saltar supongo que lo pondrán más adelante. Este es donde hemos empezado. Hay que volver. Hay que ver el móvil que está sacando sin batería. Dice prohibido correr. Esto parece más que caminar rápido. Por aquí es por donde viene yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí por aquí. No se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ir más atrás. Dios, ¿qué es eso? Es que no puedo ir. El viaje está aquí, no puedo ir más para atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué rayada, tío! Dios, yo me voy de aquí. Voy a seguir. Porque por ahí es por donde venía yo. Por ahí es por donde venía yo. ¿Ves por aquí qué hay? Voy a ir por aquí, a ver primero. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Pues un aparato de aire, o como un ventilador. ¿Será esto de aquí, el conductor de este también? Por aquí es por donde he venido yo. Y luego fui por allí, pues entonces hay que volver. Esto es lo más rápido que puedo ir, no puedo correr más. Es aquí. ¿Arriba o abajo? Voy abajo primero. He visto una escalera delante de mis narices, una escalera aquí en la pared. Y ha desaparecido. ¿Me pones? Me estoy rayando. Voy a ir. Voy a ir primero por aquí. Voy a ir. 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 Por aquí no quede. No, no quede. Uy, por aquí sí. Me he perdido. Voy a ir por aquí primero. Voy a ir. Hay tantas salidas que no sé ni por dónde ir. Tampoco me puedo agachar, que sería también ideal que ponga la opción de agacharse. Lo pongo para darle más realismo. Porque si aquí no puedes saltar y tampoco puedes agacharte. Solamente puedes andar y correr. Voy a ir. Cartel de prevido correr. no hay nada especial bien, otro conjunto ¿o que eres? ¿esto que es? ¿esa bola? ¿es que a los ríos? si me tiro, ¿que pasa? ¿vuelvo a empezar? mira, como tengo que volver a empezar si muero aquí ¿que pasa aquí? ¿que pasa aquí? me he ido para atrás hola me he ido para atrás una vez esta noche voy a tener pesadillas pues parece ser que por ahí no es ¿por ahí? ¿de aquí que hay? ¿que hay? ¿que hay? ¿que hay? ¿que hay? ¿que hay? ¿que hay que ir por aquí? hola aquí no se ve nada ¿ya pueden poner también alguna linterna o algo? ¿reloj? ya me senté otra vez ¿que hay en cada lado? dos 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 Espera. Eh, ¿qué es eso? Eh, Jin, aquí no estoy solo. Aquí hay alguien más y no está muy lejos, eh. Hostia tío, esta noche no voy a poder dormir, madre mía. Ups. Delita, delita. Delita lo que hay que oír. Ah no, si hay una escalerilla aquí. Eh, ¿eso es un pato? ¿Plotador de pato? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿En qué es lo que se está haciendo? ¿Qué 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 es lo que se está haciendo? ¡Oh, ah! Dios, pero... ¿Que voy del lado? No voy recto, voy del lado. ¡Oh, mole! Me he caído desde ahí arriba. Si viene de ahí, no hace falta explorar. ¡Oh, ah! Vamos a ver. ¿Me parece un laberinto? He oído un chapuzón. Aquí hay alguien. Acabo de ir a alguien lanzarse al agua. No estoy solo aquí. ¿Hola? ¿Alguien? Solamente quiero saber si hay alguien nada más. ¿Qué cojones? Hola, patito. Me lo puedo llevar contigo. Hola, no quedo. Y me he perdido. Me he perdido. El pato no está en la salida. Una barandilla. Va a sujetarte mientras te bañas. Hay más escaleras ahí. ¿Eso es una mano? ¿Alguien sujetándose ahí? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No puedo... No puedo bajar. Ya ha desaparecido. ¿Qué cojones, tío? ¿Quién era ese o esa? Ay, se me cae esta pinganillo y tú. ¿Qué cojones era? De mí, esta noche no voy a poder... Ahora sí que no puedo mirar para atrás. Nunca me lo digo. No, no, no voy a mirar para atrás. No me voy de aquí. Buah, que miras ese. Buah. ¿Como es esa? ¿Qué trampolín? Hay unas caleirillas que no tienen sentido porque son cortas y no llega al suelo. Un trampolín que te lanzas al agujero. Es que no parece que haya agua. No parece que haya agua ahí. Hay un trampolín ahí y te lanzas y a ver como puñitas subo yo ahí. Se escucha aquí como un eco, como un aire, un corriente de aire aquí. ¡Dios! ¡Qué vértigo! Se escucha como agua, pero no hay agua aquí. Solamente se ve el vacío. No sé si aquí se acabará la pantalla. A ver, los juegos son seis capítulos. Yo creo que esto es el final. Si me lanzo, que rebobinar no. Creo que rebobino como el otro sitio que hay, está el trampolín. Yo creo que aquí se acaba. Si se acaba, lo que hace es que voy a subir un vídeo por cada capítulo. Así que si aquí se acaba, aquí se corta. Y ya mañana subiré el capítulo 2. Pues nada, me voy a lanzar. A ver qué pasa. ¡Viva! Pues sí. Es el capítulo 1 y ya se ha acabado. Pues nada gente, esto es el capítulo 1. Iremos a por el 2 en el próximo vídeo, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Yo me voy, ya. Chao. Contigualás. Chao. 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 tun Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.